Como no hay mujeres, dijo aquel Nadie llegó Cachilla y Jucho Vamos a ver, puede verlo ¿Qué pasó Bende? ¿Ya te manchaste? No, que como aparte es la partida de pollo y ahorita Pues las verduras es más que tener higiene Ah, para el pollo no mucho? No, es por ejemplo que el pollo es el cebo Y no puedo meter cebo en las verduras Ah, bien, recuerda que se va a mezclar en la olla Ya eso, ya esa parte Bueno, entonces Griselda aquí vamos a A comenzar la partición de las verduras No sé si Cachilla se siente bien haciendo esto o no Va bien, me extraña si yo he cocinado también Si no te pones una falda ahí de la Griselda y ya Y ya sos una mujer más Y va molestando aguate ya vos Pues si, es que tal vez así te estoy más en confianza Hay que lo haces para divertirte Es solo para que se diviertan más personas Ah, si es cierto Vamos a cortar la cámara Que consta que ya le había echado un poquito de cloro ¿Ya echaste cloro? Si A eso se le echa cloro Bien Se va a poner blanco el tomate No, mira Se va a hacer el color No Ah, entonces sí A ver Bueno, tenemos aquí también la leche Ya listo para comer Pelar las papas Yo creo que este lo ha sido corto no lo pego No lo pego No lo pego Es mejor pelado 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 Es mejor que uno no come cáscara uno Ah Y el pollo donde lo van a lavar allá o aquí Y el pollo Así Así Vamos a dar tiempo que venga el pollo para acá Porque comien Así que ya lo pueden preparar ustedes allá Y aquí se van cargando muchachos Pero este es más que hay un pollo ya Preparando el pollo Dice que Ahora sí ya Va a comenzar a Toca la calle ¡Ah! Para lavar! ¿Qué? ¡Arte! O sea que vos sí de verdad No es mentira ¡Ay! ¡Cómo me veo! ¡Ah! ¡Ah! Ah, te pareja la gris Ah, veía pelado ¡Ah! ¡Ay! 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 O sea que así tienes imágenes para cocinar Me quedas muy apretado la falta O sea que así sí ya te sentís una mujer ¡Ah! No, pues, como a cocinar venimos entonces ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡A la grisela! ¿Ustedes saben que la partió en el podio entonces? ¿Qué pasa que la griselda era? ¡Vos hombre! ¡Ya te iba a remangar eso! ¿Qué pasa que la griselda era? ¡Vos hombre! ¡Ya te iba a pegar tu montada a vos! No, lo que pasa es que aquí estamos haciendo eso por el cumpleaños de tus patosas. ¡No me extraña! ¿Qué pasa que la griselda como ella es diferente lo vio? ¡Ah! Me viste así! ¿Cómo lo iba a hacer? Yo vi que ya vendía con destino. ¡Sí! ¡Vos hombre! ¡Para la cara! ¡No! ¡Dame verde! ¡No hombre! ¡Dale! ¡Gracias a Dios! ¡Salud! ¡Ay! ¡Te salieron acompañando en el camino! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Hola! 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 Bueno no pues todo se da por el... Bueno el cumpleaños... ¡Ah! ¡Qué gran fibra tiene! ¡Un chavis! ¡Dios chingando lo dije! Cuando venía ahí vendía con falda... ¿Qué no se ve? ¿Es para divertir a la gente o no? ¡Ah! ¡No me extraña! Si no! ¡Yo soy sexy! Ya Cachilla esta dando pena a ver que le goza el arroz con popote Yo pensé que justo era el que quisiera poner la balda una vez para hacer tortillas Cachilla no es mero mero Con que no me conquistes Cachilla De repente vete Ya que anda problema con su mujer o a ver Yo te voy a quitar los desesperados Pato Pato Es que eso es solo para divertirse Pasa la vida real Yo la agarro en serio No escucho abrazarme venia Si vos por la balda te diste cuenta No te guias por la balda Este cuchillo tiene mucho filo No pero vos guiaste por las piernas De verdad que son igual Las piernas Estas piernas Y blanquitas Y las blanquitas Tienes cuidado No le crees a este cabrón De repente le gustan los blanquitos Esto puede ser tuyo Si todo esto puede ser tuyo Para la balda Para la balda Este cabrón Se esta volviendo real Ya la de todo es real Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Aunque me agarre del pelo Pero que se quiera Abrazarlo ahí No Doña Griselda no tenga pena Porque aquí es todo normal Muchas pelotas de cuchillo No tienen nada de filo Van a compartir a Cucho Hoy en la noche En la noche En adelante Van a cantar Vamos a amarla a los No Vamos a amarlo Las dos Dos mujeres y un camino Si también Aceptad va Cucho Ah si Mira oi Ah si Cucha Ya se me estén grisando de eso Ah que Ya te volví Pero no será una falda de Griselda Esa bien No Es suya Es suya Si No mira Es nuevita mano Es suya Esta bien nalgón Cachilla No será Parate así como esta más falta Las mujeres Como que sacan las nalgas Bien nalgudas Ajá No se jodió No hay nada No No emoción Ay Dios No tengo nada Está bien chupada Está bien chupada las nalgas Ajá Ajá Pero bien que me ibas a abrazar Ajá Sentiste que si Vos escucho Sentiste si tiene buenas nalgas Ajá Quieto No hombre Solo para el video Para que Total Va a revisar Ajá Él no se ve Ajá Ajá Quien quita mas al rato Va esta doña Griselda Con un gran garrote Dándonos Ajá De repente Está haciendo la competencia No hombre Está feo mucha Sinceramente Les pega feo Pero hasta la frente Me duele tanto reír No No pero si yo soy así Que puedo hacer Ajá No pero si es cierto Ajá Es chingadera No hombre Vene también se ha puesto vestido de mujer Va En una ocasión En una ocasión En una ocasión Y me maquillé Si Es pura paquita A ver donde le queda la de paquita Pura paquita La de abajo Me veía con un pelo Así Una peluca cancha Algo con lochita Y un vestido Yo me puse una vejiga Aquí Y esa si me gana de nacha Ajá Si porque Es que vos tenias que hacer así Saltar la pechuga Y de nacha Hay que ponerle algo Así caminando Ajá 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 Así Vos de verdad Que entre vos 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 la hija de Doña Esperanza Jajajaja 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 O sea que un vestido de la chaca Bien le queda Jajajaja 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 Como que si fueran mujeres Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Bien coqueto Jajlalo Jajajaja Jajajajaja 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 No, pero que pasa es que no se deja besar Jajajajajaja Jajajajaja Juliana Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja 라je Jajajajaja 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 Esa es mi vieja Jajajaja Esa es la vieja Jajajajajaja Aaaa soy su onsita esperate y no hace mas tarde caer con un gran leño las ositas ya defendieron sus ositos ay osita disculpe pero no eso eso son mentiras ustedes no tiene nada que ver ahi que no tenga pena va a hacer un baile con falda y bailando ay dios puro reggaeton ya esta cayendo calzon casi esta cayendo el calzon no es que no me queda vos se le cae el calzon o tambien chon de una vez ah tambien calzon un hilo caro hay gente que le gusta ay dios mio un hilo cargas mostre el hilo a ver como se te mira no es que si les muestro se van a enamorar esta roto el hilo no la neta es que no cargo nada por eso quiero bueno yo les estoy diciendo a ustedes que me voy a poner el pantalon porque ya me entro frio por ahi ya se ventilo el mickey mouse vieron como entra aire es que parezca una falda para que ventiles pero como vos querias den You por que ya vamos a entrar un hilo carajo porque las mujeres si les ventila aire y toda la onda fresco fresco se siente va a salir en falda la boca asi para el cruce fresco acero ah mira si Hola como estas? Le van a decir a Cachigan Ya me rasuro bien, me pinto Para no conquistar todo Yo le entro Ahí viene mas gente Caminas para allá, anda recibido Vos sos la recibidora de gente Vos sos la recibidora de ahorita Estaba haciendo la guitarra Estaba quitándolo una vez Que ya me dio pena Jajaja Jajaja Que opinas Jajaja Jajaja Ya esta rara La cosa que aqui pasa de todo Es cosa seria Es cosa seria Si aqui esta seria la situación No muchachas Por que sera que siempre le ha gustado Ya lo trae de naturaleza Yo chingando le dije Bueno vamos a hacer un corte aqui muchachas Y cuando le parezca a Cachigan Ahorita mismo voy y salio corriendo Jajaja Le sale bien ma Le sale lo natural Las cosas como te dije yo No le da vergüenza La otra vez Vos delante de puras mujeres Vos se fue a poner vestido de mujer Ve que chingas te acuerdas cuando en el frente de Soculo La mamá y la hija Y un monton de chavitos Y un monton de chavitos Que tal muchachos Ya normalizaste Ya normalizaste Es por época Osea que es por ratito Nada mas que te cuela el Ah ustedes dicen la persona que me vendio No yo no era yo muchachos Lo que pasa es que yo le empreste la playera Y todo Jajaja Mira vinieron mas personas Tal vez te arremangas El papá de aquel estaba diciendo Haciendo una mala plaza Y eso dijo Ya son huecadas Ya son huecadas Cosa de la naturaleza No pero por ratitos Por ratitos se gusta No nada que ver ustedes Es solo para que se diviertan ustedes Recordar que lo natural no tiene sustituto Si Si de verdad es así Pues me respeto por favor Jajaja Te apoyamos De todos modos A la fuerza no te pueden agarrar tampoco No me dejo Jajaja Bueno entonces la grisela Aquí estaba gozando Pobre cachillo Tarde mila raro la grisela Y ya dejó peladas las papas Ya Chicas peladas El fuego ya esta lavado Bueno muchachos entonces Todo esto lo hacemos para divertirlos a ustedes Cachillense que les gusta hacer de esa manera para divertir pues Me llega va que tenga la iniciativa Sin miedo al éxito va Sin miedo va Y aquí en fin no somos solo Compañeros Somos amigos Que conste que no tenia ropa interior Yo por eso dije que me quería quitar eso rápido Porque los limones se sentían helados O sea que andaba colgando Si A mi huecho Si Ve que el campanario andaba al aire libre Andaba tiling 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 No muchachos No muchachos Díganle asusivos que no sean así No Recomendaciones Eso solo puede divertir nada más Recomendaciones Este producto no se puede consumir Jucho Si eso lo consume Jucho 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 lo quería consumir Jucho me quería abrazar No Pero es que el dio la falda Yo si la griselda yo la iba a abrazar No Pero si es que esa falda yo la compre Que feo Ay que feo Dice Le gusto Si eso le gusto Te guste verde Pues mas o menos Bueno pues vamos a dejar este video hasta aquí muchachos En un ratito seguimos porque Esta hueca se esta poniendo buena Poco no eh Vamo 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 vamo